Alguien le puedo perdonar, pero si él no se arrepiente, si él no tiene propósito de enmienda, etc., yo le puedo perdonar, pero él puede perfectamente tener la condenación o la perdición eterna por el no arrepentimiento de aquello que me ofendió a mí. O sea, esto es claro, es decir, que en ese sentido no es que existan como dos varas de medir, como parece que María Jesús plantea en su pregunta. Cuando nosotros animamos al perdón a una persona, que aunque ella no esté arrepentida, dices, a ver, perdónala, nos estamos refiriendo a otra cosa, nos estamos refiriendo a que el odio y el rencor no te envenene a ti. Porque es que en el fondo, si tú estás, dale que te pego, alimentando ese recuerdo que te carcome, que te está quitando la paz y la alegría, es que el odio al enemigo te está haciendo daño a ti. No es que le esté haciendo daño a él, te está haciendo daño a ti. Y en el fondo a ti te impide amar y te impide crecer, ¿no? Entonces, claro, es que, ¿qué ocurre? Pues que el daño que te hizo el otro es que te está haciendo dos daños. La ofensa que cometió contra ti, la injusticia que te hizo, y encima te está haciendo un segundo daño. Es que ahora te impide ser feliz, te impide ver el resto de la vida, porque es que estás como obcecado, ¿no?, en ese daño que recibiste. O sea, te están haciendo dos males. Entonces, con el primero ya es suficiente, ¿no? O sea, quiere decir que, por eso, cuando nosotros, ¿no?, en nuestra predicación animamos a perdonar a nuestro enemigo, no quiere decir que nuestro perdón, si el otro no lo acoge, no se arrepiente, etc., etc., le vaya a servir al otro, al otro, si no se arrepiente y no la acoge, no le va a servir. Pero a mí sí, a mí me va a hacer bien, a mí me va a ensanchar el alma, me va a ensanchar el alma. O sea, no voy a caer en la tentación del maligno de que el mal que he padecido me haga malo a mí. Estamos un poco algo parecido en la frase anterior de Sócrates. Mira, yo prefiero padecer la injusticia que cometerla. O sea, yo prefiero haber recibido el mal que ahora yo ser malo y odiar y desear el mal a la otra persona. O sea, no quiero que el mal que me hizo me haga malo a mí. No lo quiero. Entonces, en ese sentido, ¿no?, se nos invita a perdonar. Que en el fondo, esto no es en absoluto contradictorio con lo que la Iglesia nos dice que, claro, para poder acoger el perdón de Dios, yo necesito arrepentirme, tener propósito de enmienda, pedir perdón. Claro, pero eso es para poder acogerlo. Es que si no, Dios ama a los pecadores. Sí, pero el amor de Dios que se dirige a los pecadores no es acogido si yo no me arrepiento, si no tengo propósito de enmienda, etcétera, etcétera. Dios ama a los pecadores, ya, pero ese amor necesita ser acogido. ¿Y cómo se acoge ese amor? Se acoge ese amor con el arrepentimiento, con el propósito de enmienda, con la petición humilde de perdón, etcétera, etcétera, ¿no? Asumiendo las responsabilidades de lo que cometí. O sea, María Jesús, que no existe contradicción entre una cosa y otra. No existe contradicción porque nos estamos refiriendo a dos aspectos, digamos, complementarios.